Gracias. Estoy muy emocionado por estar aquí. Primero, quisiera agradecer al ayuntamiento de Donostia y a su departamento de cooperación, en especial a Elena Sanz, que se ha ocupado de esa… que ha gestionado esa invitación. Gracias al Museo Santelmo por permitirnos estar en este lugar absolutamente impresionante, inesperado, una obra de arte, hablar en el arte, y el arte que es sagrado en el buen sentido de la palabra es magnífico, verdaderamente. Y entonces tendré que concentrarme porque con todo eso será un poco difícil. Gracias, Mariano, por tu presentación generosa. Y creo que lo mejor es empezar a reflexionar juntos sobre lo que ha ocurrido en el mundo árabe en 2010, a partir del 17 de diciembre de 2010, hasta hoy. Si tuviera que definir de manera paradigmática, radical, fundamental, el significado histórico del estadio revolucionario en Túnez, entonces, a partir de la inmolación del joven Mohamed Bouazizi, diría que por primera vez en la historia de los pueblos árabes, desde prácticamente el siglo XIX, ha sido y es una revolución como las que nunca han conocido los pueblos árabes, pueblos árabes, pueblos árabes, en procesos revolucionarios desde el siglo XIX. Lo que significa que lo que ocurrió es una ruptura histórica, es la inauguración, no solamente de un nuevo ciclo histórico, sino de una nueva edad cultural, política, mental, incluso en la historia de estos pueblos. Y la prueba de eso es que por primera vez en la historia del mundo árabe, todos los pueblos árabes, después de la huida del dictador tunecino, absolutamente todos, no hubo un solo país, en el que no hubo un movimiento revolucionario, un movimiento de renovación de la sociedad. Lo que ocurrió en Túnez provocó un choque patológico en todo el mundo árabe, lo que significa que ese mundo tiene muchos rasgos en común, más allá de las diferencias nacionales, sociales, culturales. Tiene una identidad común y una situación compartida común. Y para entender precisamente lo que pasó, es importante definir de manera más o menos rigurosa lo que caracterizaba esa situación común. En una palabra, podemos definir de manera siguiente, todos estos países, desde Marruecos hasta Arabia Saudita, desde el Atlántico hasta el Mar, hasta el Mar, hasta el Indico, todos estos países, desde hace unos 50, 60, 70 años por unos, compartían el mismo, más allá de las diferencias, el mismo sistema político. Más allá de la diferencia entre monarquías, absolutistas, repúblicas, unas formalmente parlamentarias, pero tenían una característica común, y esa característica es el carácter absolutista, autoritario, dictadorial en todos estos países, en todos estos países, el Estado se asentaba fundamentalmente sobre la fuerza de la dictadura y no sobre el imperio de la ley. Y eso es muy importante entenderlo para poder explicar cómo se desarrolló la revolución. Estados, lo repito, más allá de sus diferencias, Estados, replegados en la defensa de intereses de grupos sociales, de clanes, de tribus, dominante, y gestionando la sociedad a partir, esencialmente, del poder militar, militar, policial, policiaco, un poder basado en el monopolio de la violencia, no en el monopolio legítimo de la violencia, solo en el monopolio de la violencia. Esa es la característica fundamental, ha sido la característica de todos estos poderes. Y una segunda característica, más allá también de las contradicciones que podían, a veces o a menudo, oponer estos poderes en el sistema estatal mundial, y sobre todo con los países occidentales, la segunda característica esencial es que estos poderes, todos, sin excepción, tenían y tienen el apoyo por ser dictatoriales de las potencias occidentales o de las potencias de los países del este, Rusia, China. Había un consenso mundial, estratégico, geopolítico, para considerar que estos estados absolutistas, dictatoriales, eran malos, por supuesto, pero un mal menor comparado a lo que podía ocurrir si se liberaban las sociedades, si se abría el cajón de las sociedades. Entonces, el paradigma de los países occidentales, pero también de Rusia, de China, es el mismo y siempre ha sido el mismo. El paradigma de la seguridad. Estos países, estos gobiernos autoritarios, para nosotros representan la estabilidad y la seguridad, porque el peligro para los países occidentales era precisamente la desestabilización, el desarrollo de los flujos migratorios y las experiencias democráticas. Y no es por casualidad, si hasta el último momento, tanto es la paradoja, tanto Rusia como los países occidentales, Estados Unidos, Francia, Estados Europeos, apoyaron hasta el último momento estos gobiernos autoritarios. Mubarak, en Egipto, consiguió el apoyo hasta su último día y fue precisamente Obama que le dijo, terminado ahora. Y ocurrió lo mismo con Benalí. El mismo día en el que huyó los servicios franceses, el Estado francés proponía enviar armas para controlar la sociedad. Eso es muy importante entenderlo. Estos estados absolutistas, cerrados, funcionaban a partir de una gestión de las contradicciones internas, apoyándose sobre el tribalismo, el clanismo, los medios de negocios, desarrollando estos últimos 30 años y sobre todo a partir de los años 70, unos sistemas económicos basados en dos economías en todos los países, una economía más o menos legal, pero dominada por los grupos dirigentes, y una economía informal basada en la corrupción y también dominada por los grupos dirigentes. Un sistema dual, y ese sistema dual dice mucho sobre lo que está pasando hoy y por qué tenemos precisamente después de la Revolución Democrática la victoria de fuerzas hasta ahora tapadas como los islamistas. y explicaré por qué. Sistemas absolutistas también que se caracterizaban, y eso es muy importante también, por su alejamiento de la sociedad, frente a la sociedad. Sistemas que se construyeran, que se construyen en la oposición a la sociedad. De tal modo que hemos tenido estos últimos 30 años, a partir de los años 80, en todos estos países, dos pueblos, dos formas sociales, dos formaciones sociales. Por un lado, los estados cerrados, que se autoreproducían y que tenían una ideología de legitimación para ellos mismos, que hablaban de manera esquizofrénica frente a la sociedad. Y por otro lado, una sociedad que vivía, que sigue viviendo en condiciones económicas y sociales muy difíciles, con un crecimiento demográfico estos últimos 40 años muy importante, un proceso de recuperación demográfica en todos los países del tercer mundo, y también afectó, evidentemente, estos países, con mercados de trabajos que no tenían y no tienen la capacidad de integrar precisamente estas nuevas poblaciones. Pero la característica fundamental era que, en realidad, los estados habían abandonado las sociedades, dejando a las sociedades solucionar sus propios problemas a través de todos los mecanismos posibles, incluso y, por supuesto, sobre todo, a través de la corrupción. No es un concepto polémico el concepto de mafia para definir el régimen de Ben Ali en Túnez. El régimen de Ben Ali en Túnez, tanto como el de Mubarak en Egipto, o el de Assad ahora en Siria, son mafiosos en el sentido de que realmente se trata de un grupo mafiosi que domina el poder y considera que el país, que todo el país le pertenece. La familia Ben Ali, gente que no tenía un dinero, no tenía un euro hace, vamos, 50, 30 años, ahora, se han vuelto, en el marco de 15 años, los grupos, las familias las más ricas del país. No se podía comprar una casa importante en la costa tunecina sin pagar a la familia. Y todo el sistema está basado así. La ayuda internacional importante a Egipto pasaba por los bolsillos de la familia Mubarak. Que se tomaban siempre unos 30, 35, 40 por ciento. Nosotros podré contar cosas que personalmente he vivido. Cuando hemos organizado la ayuda a Egipto, cuando el terremoto. Entonces, sistemas corruptos y frente a esos sistemas, sociedades abandonadas. Lo interesante para entender por qué la revolución y por qué la revolución se desarrolló en Túnez, en Egipto, incluso en Siria, incluso en Libia, sin utilizar la retórica religiosa. Es una cuestión muy importante. El hecho es que lo que pasó históricamente fue algo muy difícil de entender pero clave, unos estados absolutistas replicados en su sistema de poder. Por otro lado, enfrente a una sociedad totalmente autonomizada, separada. Y estos últimos 30 años, las sociedades se volvieron cada vez más complejas. Cada vez más modernas, cada vez más vinculadas al sistema de valor mundial. Y a ese gran proceso histórico que ha empezado en los años 80, en América Latina, en los años 90, en los países del este y que afecta ahora a estos países y va a afectar seguramente en las próximas décadas estados continentes, sociedades continentes como la China o los países africanos. ¿Qué es lo que ocurrió? Lo que ocurrió es que con esa globalización mala, que plantea muchísimos problemas, al mismo tiempo llevaba con ella unos valores de emancipación democráticos, y que ha construido como una cultura, un etos cultural mundial. Y esta cultura mundial, este etos cultural mundial, ha sido transmitido merced a los nuevos medios de comunicación. Merced, digamos, a la televisión, internet, estos últimos años los teléfonos móviles. Los teléfonos móviles jugaron un papel clave en la toma de conciencia de la identidad propia de estas sociedades. Podían ver su condición de vida, la situación a nivel mundial y comparar con el discurso del poder. Y a partir de los años prácticamente 90, hubo un proceso generalizado de deslegitimación de todos los poderes políticos. Intentaron reaccionar a esta deslegitimación general con unos sistemas pluralistas, pero totalmente manipulados, creando el multipartidismo, pero cada vez que la sociedad votaba para partidos en contra de ellos, organizaban un golpe de Estado, como en Algeria en 1990, o en Egipto cuando los hermanos musulmanes ganaban las elecciones, el presidente Mubarak y su partido cancelaban todo y decían, no, nosotros hemos ganado. Poderes entonces, cuya dinámica era en realidad una dinámica de fortalecimiento del sistema autoritario, y sociedades cada vez más autonomizadas, cada vez más complejas, cada vez más modernas, mucho más modernas que los Estados. El discurso del Estado decía, nuestros pueblos no están ahora maduros para la democracia. Y los pueblos demostraron que en realidad son mucho más maduros que los Estados. Que los que no estaban maduros para la revolución democrática eran en realidad los que gobernaban, los Estados. Es la principal lección de esa revolución. Y en este sentido, es algo absolutamente nuevo en la historia del mundo árabe. Porque hasta diciembre de 2010, todos los procesos revolucionarios en este mundo, sean en el siglo XIX, siglo XX, en contra del imperialismo y del colonialismo, todos estos países sin excepción han sido dominados por Occidente, sin excepción colonizados por los países, por parte de los países europeos. Los movimientos anticoloniales eran dirigidos por élites, a veces élites culturalmente muy avanzadas, económicamente fuertes, débiles, pero élites. A partir de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo a partir de la Revolución de Nácer en 1954, se construyeron Estados y Estados dirigidos, como acabo de decirlo, por grupos políticos y grupos políticos separados de la sociedad. Dicho de otra manera, desde el siglo XIX, todos los movimientos, los procesos revolucionarios, han sido dirigidos por grupos políticos, que sean grupos políticos anticolonialistas y antiimperialistas, o grupo o Estado político. Mientras que la característica y en este sentido es el contenido concreto del concepto de nueva edad histórica, la historia de estos pueblos, esa vez, por primera vez, ha hablado la sociedad. Nunca en la historia del mundo árabe, nunca la sociedad salió como actor autónomo frente a los poderes políticos, frente a los Estados. Es la primera vez. Por supuesto, el concepto de sociedad es un concepto vago, es un concepto, digamos, indefinido, por supuesto. Y podemos entrar en los detalles, ver cómo en cada caso, dentro de la sociedad, el papel de las capas medias, el papel de los jóvenes, el papel de los campesinos, el papel de los grupos marginados. Efectivamente. Pero, la característica fundamental, lo repito, en estas sociedades, eran los que tenían el poder político y los que no tenían el poder político. Y la diferencia se encontraba ahí. La frontera era entre los que tenían una relación con el poder y los que estaban fuera del poder. Y, en este sentido, podemos decir que la sociedad ha sido, que ese movimiento de la sociedad ha sido un movimiento, una dinámica absolutamente original de todos los que estaban fuera del poder y que, por primera vez, dijeron, los actores de la vida de nuestra nación, de nuestro país, somos nosotros y no vosotros. Fue, ha sido una revolución de la sociedad frente a los estados en este sentido. Eso es fundamental. Y, de ahí, evidentemente, el segundo elemento histórico, o sea, la experimentación del sistema democrático en los países en los que ocurrió esa revolución. Tres países, fundamentalmente, dos hasta la fecha, Túnez y Egipto. Libia empezó y podía desembocar también en una experiencia democrática, pero Libia fue la primera resistencia de los grupos dirigentes del tirano, porque no hay otra palabra para definir Gaddafi, que decidió no seguir el camino del presidente egipcio o tunecino, sino hacer la guerra a la sociedad. Provocar la guerra frente a la sociedad, el Estado frente a la sociedad y provocar la guerra también dentro de la sociedad. y es lo que está haciendo ahora también Assad en Siria. Guerra del Estado en contra de toda la sociedad sublevada y guerra civil dentro de la sociedad utilizando como lo hizo Gaddafi, utilizando el telón de fondo tribal confesional para oponer los diversos grupos dentro de la sociedad. En Siria, tanto como en Libia, las reivindicaciones de todos los movimientos sociales eran reivindicaciones mínimas. sistema democrático, pluralismo, libertad de opinión, organización, construcción de un Estado de derecho. Incluso en Siria no pedían el cambio de régimen. No pedían el cambio de régimen incluso también en Libia. No pedían únicamente la institucionalización de la democracia real para que la sociedad pueda existir como sociedad, para que los grupos sociales excluidos puedan tener una voz para definir su destino. Y la respuesta del poder ha sido una respuesta inmediatamente militar provocando una guerra civil y una guerra civil interna entre la sociedad y el poder y una guerra civil dentro del mismo poder. dentro de la misma sociedad. Oponiendo, por ejemplo, en Siria los chiítas, los alawitas, los sunitas, que no se oponían y diciendo nosotros representamos, somos, por una vez el régimen sirio dijo la verdad, representaba los intereses de los alawitas, un grupo, una secta religiosa, frente al 90% de la población sunita y esa secta dominaba evidentemente el poder, diciendo, si nosotros perdimos, si nosotros perdemos el poder político, los sunitas se van a vengar y se van a destrozar sus acervos. con lo cual, la respuesta de los poderes políticos ha sido una respuesta de guerra civil. No pudieron hacerlo en Túnez y en Egipto por razones varias que no tengo tiempo de explicar aquí, pero podemos fácilmente explicarlo y podemos fácilmente explicar por qué estalló la revolución en Túnez y por qué se extendió inmediatamente en Egipto. Egipto es un elemento importante y también da a entender por qué es un nuevo ciclo histórico en el porvenir del mundo árabe. Egipto es el corazón del mundo árabe. No hay en Europa esa experiencia humana, esa experiencia cultural, esa experiencia existencial que pueda dar idea de lo que significa Egipto para todos los pueblos árabes. Es el más antiguo Estado con una vieja tradición, una antigua tradición de Estado de Derecho con una élite cultural de muy alto nivel con una base científica muy importante y que estos últimos 40 años a partir del asesinato, a partir de la llegada de Sadate, la muerte de Nacer, ha conocido un proceso de involución y no de evolución. y Egipto era a nivel mundial para las grandes potencias el elemento clave de estabilidad del mundo árabe. Porque el mundo árabe siempre ha vaciado desde la segunda guerra mundial, desde el acuerdo entre Roosevelt y el rey Abdallah de Arabia Saudita, la historia del mundo árabe siempre ha vaciado entre dos estados. Por un lado Egipto, por otro lado Arabia Saudita. Arabia Saudita es el régimen más conservador, más tradicional, más reaccionario probablemente del mundo, no solamente del mundo árabe. Y al mismo tiempo es uno de los más ricos del mundo. Egipto era y es el país más moderno del mundo árabe y al mismo tiempo uno de los países pobres con una población muy importante, supera ahora casi los 90 millones de habitantes. Y la historia del mundo árabe ha sido siempre la siguiente, desde la Segunda Guerra Mundial. Cuando sube Egipto baja el peso de Arabia Saudita y cuando baja el peso de Egipto sube el peso de Arabia Saudita. No es por casualidad si cuando Henry Kissinger decidió destrozar a Egipto dijo claramente el único país importante podéis leerlo en sus memorias el único país que cuenta para nosotros es Egipto quien controla Egipto controla todo el mundo árabe y es verdad y el hecho de que la revolución se produjo en Egipto incluso ahora con el papel de los hermanos musulmanes y de los militares es un hecho histórico porque significa que Egipto está de vuelta en el centro del mundo árabe y lo hemos podido hemos podido comprobar muy fácilmente estos últimos meses ¿cómo? nadie podía encontrar una solución entre los islamistas palestinos y los laicos palestinos de la OERP el nuevo régimen convocó a los dos y les dijo inmediatamente y encontraron un acuerdo reabrieron la vía de ayuda a los palestinos que era que estaba digamos bajo dominio en realidad de los israelíes de los americanos y de la familia Mubarak y ahora la última hace dos tres semanas han empezado incluso estos militares han empezado a alejarse y a criticar a Arabia Saudita porque saben perfectamente que su enemigo fundamental es Arabia Saudita y los estados europeos tanto como los Estados Unidos saben que su aliado fundamental es Arabia Saudita y los regímenes de la península Arabia por eso están apoyando a los movimientos ahora en Siria sobre todo a los hermanos musulmanes ellos mismos financiados por Arabia Saudita hay un gran juego estratégico mundial que se está desarrollando ahora pero una de las características más importantes es más allá de los problemas políticos esa revolución abrió una ventana una ventana en la historia de ese mundo haciendo que Egipto pueda volver digamos hacer un país con una historia y con una capacidad extraordinaria de proyección y diría una capacidad convocatoria en cuanto a las movilizaciones en el mundo árabe eso define este concepto de nueva edad ahora el problema es doble que va a ocurrir en el futuro ese proceso democrático se va a desarrollar y sobre todo que contenido va a tener esa democracia nadie puede contestar ahora decir el proceso se va a parar o va a continuar pero lo que si se puede afirmar de manera muy tajante es que todas las sociedades se han movido desde hace un año y que todos los poderes están buscando medios para integrar la contestación incluso en Arabia Saudita con lo cual probablemente estamos experimentando un proceso revolucionario de largo plazo un proceso revolucionario que va a durar mucho tiempo que aflorará a la superficie de la sociedad y en alguna situación irá bajo el suelo para salir unos meses unos años después pero el proceso parece irrepresible incontrolable y todos los poderes lo saben eso se ve claramente en Marruecos en Argelia en Líbano en Sudán en todos los países árabes hay ahora una situación de movilización porque han descubierto todas las sociedades los pueblos han descubierto una cosa muy sencilla se puede cambiar esos regímenes se puede instaurar la democracia las primeras manifestaciones en Egipto antes de que caiga el régimen tunecino la gente en plaza Midán el Tahrir la plaza central del Cairo decía porque ellos y no nosotros empezaron utilizando las banderas tunecinas y hemos visto en todos los pueblos los países desde Marruecos hasta Bahrain estas banderas tunecinas banderas egipcias banderas libias un destino una situación que hacía que todos se sienten concernados en ese sentido creo que lo que ha ocurrido va a seguir el problema ahora es saber cómo va a funcionar esa democracia y ahí hay muchas cuestiones muchos interrogantes la democracia no es un contenido es una metodología de acción histórica contenido es el sistema económico que podemos dar a una sociedad el sistema institucional la república la monarquía etcétera la democracia es un sistema de funcionamiento y de gestión de los conflictos sociales ahora ese sistema ha ganado en varios países y sobre todo en Túnez y en Egipto y hemos visto cuando se organizó por primera vez elecciones democráticas ganar fuerzas fuerzas políticas tradicionalistas conservadores con sectores muy peligrosos políticamente los salafistas los islamistas de extrema derecha el salafismo y el islamismo de extrema derecha no se lo puede comparar con ningún movimiento político digamos en el sentido occidental sino probablemente con los movimientos fascistas de los años 30 a la diferencia de que los movimientos fascistas de los años 30 eran por lo menos en Italia y en Alemania eran movimientos de masas movimientos colectivos movimientos que podían conseguir el apoyo de partes muy importantes de la población mientras que ellos tienen los mismos métodos que el fascismo o sea el totalitarismo y la dominación autoritaria y violenta en contra de los que no aceptan su credo pero no son hasta la fecha movimientos de masas son movimientos muy minoritarios hemos visto entonces en todos estos países tanto en Túnez como en Egipto pero también en Libia también en Marruecos también probablemente si las elecciones hubieran sido limpias en Argeria el domingo pasado la victoria de los islamistas y lo veremos en Jordania lo veremos en todos estos países ¿por qué? antes de contestar a la cuestión ¿hacia dónde? por una razón muy sencilla es que los regímenes dictatoriales pretendían representar el control de la sociedad frente a fuerzas sociales que les contestaban que no les reconocían la legitimidad política y al no permitir al no permitir el debate intelectual al no permitir la lucha entre proyectos ideológicos diferentes han destrozado en realidad la ideología y la opinión pública y han objetivamente hecho de la religión la única ideología de resistencia frente a ellos porque en el mundo islámico la religión no pertenece a nadie no hay un sistema sacerdotal no hay un clérigo cada uno interpreta la religión y no necesita alguien para decirle es la buena interpretación por eso la religión musulmana es comunitaria y entonces hicieron de la religión de la política hicieron de la religión una ideología política y utilizaron la religión como ideología política en contra de poderes que impedían en realidad la batalla ideológica dentro de la sociedad y dentro del poder y estos últimos 30 años desde los años 80 hemos visto en todos estos países la religión volverse como ideología de movilización política además volviendo a lo que acabo de explicar la autonomización de la sociedad el hecho de que dentro de la sociedad los estados habían abandonado las sociedades los religiosos los hermanos musulmanes los partidos organizaron estos últimos 30 años la resistencia cívica y organizaron la ayuda conquistaron la hegemonía dentro de la sociedad porque ayudaban a la gente construían escuelas construían hospitales vivían con la gente en los barrios pobres en los chaboyas compartían la vida de los de los marginados de los escuidos y por primera vez se dio la palabra a estos a esta sociedad a estos marginados a este pueblo escuido el pueblo eligió los que lo habían ayudado lo que significa que no hay que interpretar la victoria de las fuerzas islamistas como una victoria ideológica de fuerzas religiosas no es una victoria de fuerzas que han utilizado la religión pero y eso se puede demostrar en todos los países la gente vota para ellos porque ellos han resistido y porque ellos representan ideológicamente una concepción de la sociedad basada sobre el islam como ética no el islam como religión como sistema lo hemos visto de manera muy clara y lo vemos ahora de manera muy clara con las batallas que se están desarrollando en Egipto dentro de los dentro de la misma sociedad el hecho de que los islamistas quisieron moderados quisieron cambiar la constitución quisieron introducir en la constitución normas religiosas hubo un enfrentamiento de la sociedad y la sociedad le impidió ocurrió lo mismo en Túnez en Túnez en este periodo de transición había un debate durante un año desde la constitución del del régimen de transición del poder de transición bajo el gobierno de Hannush la discusión en la sociedad era el artículo uno de la constitución el artículo uno decía la religión Túnez es un país islámico y el artículo ocho decía pero el estado respecta las religiones respecta y no quiere la utilización política la utilización de las religiones y de las etnias y de racismo y el estado uno el artículo uno nunca dice el estado debe ser religioso y los islamistas tunecinos intentaron cambiar este artículo tuvieron que abandonar la batalla hace unos tres semanas porque se movilizó la sociedad y la sociedad dijo no el estado debe ser neutral queremos un estado de derecho neutral o sea es una toma de conciencia extraordinaria lo que está ocurriendo con amenazas porque evidentemente nadie dice que la democracia que con la victoria de los islamistas ellos van a respetar todo probablemente van a intentar en todos los países de hacer prevalecer su concepción de la sociedad probablemente lo que significa que en todos estos países los por lo menos que han hecho la revolución democrática la batalla está abierta estamos en un momento indecidable un momento digamos indeciso y puede ir por un lado puede ir por otro lado pero lo que sí es cierto es que esta vez habrá que contar con la sociedad esta vez habrá que contar con un actor nuevo este actor y termino con eso se llama solamente el pueblo libre el pueblo que quiere vivir dignamente el pueblo que quiere vivir en un estado de derecho eso es el significado y al mismo tiempo el sentido en mi opinión del porvenir de esas revoluciones gracias es que recasco a mi bien tenemos tiempo para seguir ahora ya conversando con Samy después de haberle escuchado ocurre que este escenario tiene tanto de magnífico y espectacular y bellísimo como de incomodísimo para dirigir un diálogo con ustedes porque sinceramente desde aquí no veo a nadie imagino que la sala está llena porque ve así una especie de sombras que hacen las cabezas pero me resultaría imposible saber quien levanta el brazo pidiendo la palabra así que eso lo tendrá que hacer otros que nos tendrán que decir cuando hay gente que pide la palabra sepan ustedes que tenemos tiempo bastante generoso casi una hora de tiempo si fuera menester así que por ese lado no vamos a tener problema la conferencia de Samy ha sido de muy amplio espectro ha sido una visión general profunda pero sobre todo extensa y entonces cabe hacer muchas preguntas no tanto para cuestionar lo que ha dicho sino para tener la oportunidad de saber más sobre los diferentes aspectos que ha tocado a la espera de que ustedes puedan pedir la palabra yo me voy a permitir iniciar un pequeño diálogo con él sobre un par de cosas en principio ya que nos ha pintado un panorama en el que digamos la situación de los países árabes aparte de todo lo que la historia ha carregado obedecía una estrategia de dominio occidental sobre el mundo árabe es decir alimentar unos regímenes poderosos y corruptos que a la vez mantuvieran quieta a la población de manera que las ambiciones imperialistas occidentales pudieran reinar bueno además de poder se le supone también inteligencia a estos países y en consecuencia cabría esperar que hubieran estado más alertas o conocedores de lo que estaba bulliendo en el mundo árabe pero a la vista de su reacción tendríamos que decir que les ha cogido como de improviso que no se lo esperaban pero no solo eso que tampoco tenían lo que aquí solemos llamar un plan B diciendo si ocurriera lo que hay que hacer es esto da la impresión de que han ido como especulando o jugando a ver quien ganaba o quien perdía para como en fin pregunto esta impresión de sorpresa no ya para nosotros sino para los líderes guías del mundo la comparte usted y le preguntaría como es posible mira gracias por esa pregunta porque me permite evidentemente entrar en los detalles es una pregunta interesante fue una sorpresa para todo el mundo y una sorpresa también para los pueblos árabes y para las sociedades árabes y es muy interesante saber por qué fue una sorpresa y eso permite entender también la reacción de los estados occidentales pero fue una sorpresa mundial en realidad ¿por qué? en realidad porque en lo imaginario en el mundo de las representaciones culturales había como una mancha negra sobre el conjunto de los estados árabes el conjunto de los pueblos árabes la ecuación conceptual que existía era estados violentos dictatoriales pueblos sometidos pero pero violentos y adictos no hay otra palabra a una concepción totalitaria de la religión uno justificando el otro los propios dirigentes de los países árabes vendían no hay otra palabra esa imagen de sus pueblos diciendo no hay que liberar no entienden nada a la democracia permitir la existencia de sistemas democráticos es muy peligroso porque pueden destrozar todo si uno añade a eso los prejuicios tradicionales sobre el islam prejuicios occidentales sobre el islam y más allá de los prejuicios los intereses económicos y estratégicos geopolíticos del mundo occidental pero no solamente del mundo occidental también de Rusia y de China porque hay que integrarlos en el mismo bando tienen los mismos intereses sus intereses pero los mismos y tienen la misma visión que los países occidentales todo hacía que la solución la más factible y la más la menos peligrosa era mantener ese mundo en su situación porque todo el mundo era convencido de que no podían acceder a la democracia y que la democracia no era una reivindicación de estos pueblos y cuando ocurrió la revolución todo el mundo ha sido sorprendido y los interrogantes quieren la democracia en la primavera árabe que es una primera un nacimiento un renacimiento ellos también quieren la democracia efectivamente hoy en Túnez hay mucho más democracia que en España mucho más en Egipto también nadie pensaba que estos países podían digamos plantear el problema de la democracia diría más conozco y participé en lo siento hablo de una experiencia personal participé en un grupo de altos funcionarios en el ministerio de asuntos exteriores franceses a una reunión digamos con el ministro que quería saber un poco cómo reaccionar porque evidentemente y decían bueno mira las elecciones han permitido a los islamistas ganar lo que significa que en realidad no querían la democracia no han entendido que la victoria de los islamistas era una victoria democrática no una victoria totalitaria no por violencia sino porque habían consultado a la gente entonces es muy interesante saber digamos ver que en realidad la dimensión y lo creo verdaderamente lo creo Mariano en el sentido de que creo que la dimensión cultural la dimensión cultural y conceptual ha tenido un papel fundamental en digamos esa la ceguera en esta ceguera digamos de los países y de todos frente a la realidad de estos pueblos y eso porque porque no han entendido ni el carácter de lo que llamo yo en este libro la lección tunecina la mundialidad el hecho de que vivimos una época histórica en el que los valores democráticos son se han hecho hoy en todo el mundo en todo el mundo absolutamente irrepresibles es un movimiento que nadie podrá digamos tanto como el movimiento de equiparación de los géneros de reconocimientos de la diferencia sexual de la diferencia digamos individual son elementos de fondo de la historia del mundo podemos ir en contra en realidad no podremos parar a estos movimientos y el proceso democrático no han entendido que incluso estas sociedades habían integrado por eso he hablado de sociedades cada vez más complejas ¿quién jugaron ese papel? los jóvenes lo interesante en estas revoluciones en todas es que todas fueron revoluciones de jóvenes un inmenso mayor de 68 en Túnez lo vi yo estaba ahí cuando estalló la revolución y durante todo el proceso en Egipto jóvenes blogueros la utilización se dice el poder reaccionó con sus con sus tanques con su policía con sus armas ellas tenían únicamente un arma que eran los móviles y los móviles tuvieron un papel mucho más peligroso que las armas de las policías porque con eso han organizado la contestación y la revolución entonces no habían entendido me parece en Occidente el hecho de que esas sociedades son también modernas diferentes de nosotras pero modernas y experimentaron experimentaremos yo estoy seguro de eso lo mismo en China y en los países africanos es algo excepcional en la historia ahora evidentemente hay la dimensión de los intereses políticos los intereses definen una estrategia muy sencilla para los estados occidentales el paradigma es el paradigma dominante necesario es el paradigma de la estabilidad porque la obsesión es con la apertura de estas sociedades el desarrollo de los flujos migratorios una pregunta permítame una pregunta y hombre ahora hay un poco más de luz y probablemente igual hasta puedo ver las manos pero en el caso agradeceré que me indiquen si alguien pide la palabra le quería preguntar cuando hablamos de la aspiración a la democracia por parte de estos pueblos la conciben como un valor occidental o tienen su propio concepto de democracia porque esto podría plantearnos una contradicción ellos tienen que ser conscientes de que es en buena parte las democracias occidentales los que les han tenido subyugados explotados instrumentalizados en beneficio digamos del imperialismo occidental como aspiran ellos a unirse a ese modelo que les ha oprimido que idea tienen de democracia es la esa democracia de Montesquieu a nuestra usanza o es otra cosa el concepto de democracia tiene que ser definido para digamos saber si estamos hablando de la misma cosa lo repito la democracia no es un contenido es una metodología de acción histórica vivimos tú y yo en un sistema democrático pero tenemos intereses diferentes yo lucho por los míos y tú luchas por los tuyos por tus grupos y podemos digamos enfrentarnos pero hay una característica común que define tu posición y la mía es la aceptación del principio de mayoría lo que los griegos periclés llamaba el milagro democrático ¿qué es el milagro democrático? es que competimos decidimos votamos cada uno defiende sus argumentos y son ellos que votan y si ellos eligen tu posición yo tendré que aceptarla eso es el milagro democrático el milagro de la decisión de la mayoría es algo sagrado la cuestión entonces es esta estos países no plantean el problema en términos de democracia occidental o no occidental incluso el discurso más corriente ahí consiste en decir los occidentales hablan mucho de democracia pero no la respectan hablan del imperio de la ley como se comportan con Israel y con los palestinos porque ayudan a Israel y no a los palestinos como se comportan con los inmigrantes porque hay racismo ahí donde está la democracia entonces hay una concepción muy crítica de eso pero el concepto mismo o sea el hecho de que queremos un debate para conseguir una posición común a partir de la ley de la mayoría eso es totalmente integrado porque por una razón muy sencilla es que la experiencia histórica de estos pueblos ha sido que desde la segunda guerra mundial experimentaron el poder de minorías que impusieron su dominación por la fuerza y quieren acabar con el poder de las minorías quieren acabar con eso el contenido que pueden dar a esa metodología digamos es muy sencillo saben perfectamente multipartidismo la posibilidad de organizar partidos políticos liberdad de opinión liberdad de pensamiento liberdad de expresión construcción de un estado de derecho que sea un estado neutral en ese sentido la definición de Montesquieu los tres poderes es perfectamente integrada hay un problema hay un problema que no hay que esconderlo y eso es un elemento no van a encontrar fácilmente una solución por eso es que en un sistema democrático totalmente democrático el estado debe ser absolutamente neutral está basado en la separación entre lo espiritual y lo temporal a ver planteo una cuestión y en estas sociedades la cuestión de lo espiritual es una cuestión muy importante porque toca evidentemente el problema de la religión con lo cual la cuestión es el estado debe o no ayudar a la religión debe financiar las obras religiosas las normas del Corán deben integrarse en el derecho civil o no es un problema bien ahora es una situación abierta en Túnez por ejemplo han optado por un laicismo casi a la francesa en Egipto están vaciando y probablemente utilizaron unas partes importantes del derecho musulmán dentro del derecho civil como ya existe pero a ver vemos por ejemplo lo que existe en Occidente por lo que yo sepa el único estado absolutamente neutral en el mundo occidental frente a lo espiritual y a lo religioso es el estado republicano francés es el único estado laico en el sentido conceptual de la palabra yo me crié como lo has recordado en el este de Francia en Berpo nunca me hablaron de Dios en la escuela nunca vi una cruz en la escuela si quería y me educé religiosamente si quería conocer la religión teníamos el jueves podemos ir a la iglesia a hablar pero nunca me hablaron hasta prácticamente el bachillerato digamos de la religión y cuando se hablaba de la religión era digamos utilizarla como una ideología hay unos creyentes porque la escuela era el lugar de la razón no de las creencias entonces aquí en España el estado no es un estado laico es un estado y el estado paga las iglesias aquí algo inconcebible en Francia Italia lo mismo Alemania lo mismo o sea esta esta separación diría es una separación muy problema chica si quiero entrar en los detalles te diría más incluso el estado francés ha hecho en 1908 después de la ley de 1905 la separación de la religión con el estado integral incluso el estado francés ha hecho concesiones concesiones por ejemplo el estado francés respecta a las reglas religiosas de las fiestas nosotros tenemos la fiesta de la ascensión la gente no trabaja en la fiesta de la ascensión aquí en España no existe porque no es un estado laico los nombres bueno hasta hace unos años en Francia se podía elegir nombres únicamente en el calendario religioso Paul, Pierre, Jean etc concesiones el viernes no comíamos en la escuela carne pero pequeñas concesiones llegamos a la iglesia estos países van a afrontar todas estas cuestiones y el debate está precisamente desarrollándose en estas sociedades en torno de estos temas ¿hay alguien que haya solicitado la palabra? ¿qué repercusión ha tenido la globalización en la de qué manera ha contribuido a democratizar o a influir en las ideas democráticas de los países árabes? si le digo porque igual que se entendía con dificultad pero te he entendido preguntas tengo el sol en los ojos y no te veo querría que le ampliara un poquito la idea de la importancia que ha tenido la globalización en estos movimientos hacia la democracia de estos pueblos lo he dicho para mí ha tenido una importancia fundamental la revolución tunecina y la nueva edad de las revoluciones árabes es producto de la globalización en el sentido positivo de la palabra porque esta globalización ha tenido y tiene varias características entre las cuales unas muy importantes para la vida diaria de la gente en todo el mundo el proceso de masificación de generalización de identificación a valores comunes este proceso es el producto de la globalización por primera vez probablemente en la historia del mundo vivimos todos los pueblos no con los mismos valores pero escuchamos los mismos valores en todas partes eso es muy importante nunca eso ha existido nunca hubo varias globalizaciones en la historia del mundo los imperios de una cierta manera el imperio romano los grandes imperios eran ya digamos una experimentación de una globalización hubo la mundialización del siglo XVI a través digamos de la extensión del sistema mercantil y de la agricultura mundial hubo la globalización generada por la industrialización del siglo XIX hubo una globalización ideológica dividida a partir de la revolución rusa entre por un lado valores digamos basadas sobre el capitalismo el individualismo la libertad empresarial etcétera y por otro lado valores sociales socialistas de solidaridad comunistas etcétera etcétera hubo digamos un sistema que extendía que se extendía en todas partes con valores comunes y teníamos los ecos de lo que ocurría en Rusia teníamos estos ecos en América Latina en España en Francia en todas partes el mundo vivía ya junto pero el mundo no experimentaba el mismo sistema económico eso es la diferencia radical el elemento nuevo es que ahora en todo el mundo en todo el planeta experimentamos el mismo sistema económico y la alternativa a ese sistema todavía no la hemos encontrado sabemos que el sistema económico es destructor crea riquezas muy importantes pero al mismo tiempo destroza mucho y lo pagamos muy caro lo que está ocurriendo ahora en Europa lo demuestra claramente sabemos que este sistema plantea problemas pero está extendido a nivel planetario y estas sociedades árabes también entraron en el sistema globalizado globalizado en Argelia en Marruecos en Túnez se vive con las cadenas de televisión francesas italianas y españolas y la gente conoce mejor que vosotros los partidos políticos aquí conocen los actores conocen los autores mucho mejor yo cuando seno por ejemplo en casa de amigos en Túnez me hablan casi mejor que yo de la situación política en Francia y conocen a todos los políticos están porque para ellos ahí hay la democracia ahí se puede respirar ahí se puede luchar libremente para poder digamos defender sus intereses y su vida y ese proceso histórico de transmisión de valores comunes valores minimales liberdad respecto al derecho imperio de la ley tres valores compartidas por todo el mundo no sé si ha dado cuenta pero he dicho una cosa que para mí es muy importante para interpretar lo que ha pasado utilicé la palabra de mundialidad no de mundialización podemos entrar en el detalle para saber por qué no es una palabra que he inventado yo es una palabra utilizada por uno de los más importantes creadores poetas intelectuales francés de estos últimos 50 años que desgraciadamente acaba de desaparecer de desaparecer hace unos tres años Eduard Glissant Eduard Glissant es un escritor un inmenso escritor ha escrito un libro muy conocido que se llama Todo el Mundo Todo el Mundo es un escritor caribeño de las Antillas que ha desarrollado ese concepto de mundialidad concepto dice pertenemos pertenemos al mismo mundo aunque tenemos valores e intereses diferentes mientras que antes se decía tenemos intereses diferentes y valores diferentes y pertenemos a nuestra nación pertenemos a nuestro grupo social el mundo como concepto no existía la mundialización no es por casualidad si los franceses utilizan la palabra mundialización y no globalización globalización en el sentido inglés de la palabra significa solamente un sistema global en el que en realidad todos los problemas particulares son problemas globales la palabra mundialización es diferente la palabra francesa a nivel económico dice el sistema no es global es mundial no es global porque no ha transmitido en todas partes los mismos intereses los mismos valores siguen los conflictos pero el mundo está metido en este sistema y lo que ha aportado Eduard Grisson era precisamente esa idea de que hay una mundialidad una tendencia de cada uno en considerar que sobre valores fundamentales de base hay un acuerdo ahora histórico casi antropológico a escala planetaria basta con visitar los países africanos subsaharianos comparten los mismos valores quieren un estado de derecho quieren un estado basado sobre el imperio de la ley quieren un estado en el que la libertad de expresión de organización pueda existir esos valores minimales minimales entre comillas son muy importantes definen ese proceso y en este sentido creo que eso es algo que ha permitido la movilización en estos países fueron los jóvenes que fueron digamos la punta de lanza de este movimiento porque precisamente esos jóvenes están a través de los nuevos medios de comunicación en contacto con el resto del mundo Samy tengo verdadera curiosidad para hacerle una pregunta en torno a lo que bueno de la misma manera que cuando hubo la reforma del protestantismo surgió la contrarreforma me imagino que puesto que la situación del mundo árabe digamos obedecía a una estrategia del imperialismo occidental cabe esperar que estén reaccionando que estén actuando para que esa situación que se ha visto alterada respecto de lo que querían vuelva de otra manera pero a lo mismo es decir si ocurriera ahora hubiera habido la reacción a Libia que hubo cuando ocurrió o hubieran dejado como en Siria podemos pensar que si Egipto es lo que es históricamente en el mundo árabe y teniendo en cuenta como usted ha dicho muy bien que la importancia de Egipto implica el final de la hegemonía de Arabia Saudí que van a permitir o sea y si no lo van a o sea estamos viendo de alguna manera los hilos que están neutralizando toda esa fuerza digamos modernizadora democrática de lo que nos ha hablado te agradezco por haber planteado este problema lo digo muy sinceramente porque me permite no he tenido tiempo para hacerlo para desarrollarlo tocar otro tema yo diría que estoy de acuerdo contigo al mismo tiempo me parece que la situación ahora es diferente el problema de la dominación de Occidente y el problema de la dominación imperialista y colonial es un problema desde la conciencia desde la sociedad que ha cambiado de papel antes se podía movilizar a la gente diciendo si la situación va mal aquí los gobiernos lo han hecho es porque nos dominan los occidentales los americanos los israelíes los europeos etc la culpa era siempre de los otros no de nosotros la revolución mental que ocurrió es la siguiente ahora ese discurso ha fallado nadie cree en estos países que la culpa la tienen los occidentales que la culpa la tiene el imperialismo o el colonialismo todo el mundo dice vosotros sois peor vosotros en este caso sois la clase dominante los poderes los estados absolutistas peores y basta con visitar a estos países para darse cuenta que efectivamente son peores la diferencia salarial que es muy importante aquí en Europa es de uno casi no hablo de los altos sueldos pero los sueldos es de uno a ocho diez en estos países es de uno a sesenta cien las capas dirigentes son capas de predadores viven según el modelo de la aristocracia de la edad media con una riqueza con una acumulación de las riquezas impensable absolutamente impensable en nuestras sociedades yo vi en Egipto lo cuento en un libro que he escrito en los años ochenta sobre el Cairo yo estaba en una amigos muy burgueses ya estaba en su casa y la mujer me dijo mañana yo me voy a las ocho pero estaré aquí por la noche voy a Atena bueno pensaba que iba a Atena para ir desde el Cairo no se fue a Atena para ver el peluquero y volver si me fue mi peluquero en Atena y es la diferencia entre las élites dirigentes incluso las capas medias altas y el pueblo es abisal en este sentido entonces diría que la gente se ha dado cuenta que son los responsables de su situación económica y el concepto de la responsabilidad de la China y los representantes eso es terminado los poderes políticos no pueden y las élites no pueden esconderse desde la legitimidad nacional eso es el primer elemento en mi en mi opinión ahora yo he entendido tu propuesta que me parece muy interesante tu posición diciendo hubo la reforma y hubo la contrarreforma yo no diría que hubo una reforma ni una contrarreforma el problema el problema de la reforma y la contrarreforma del mundo musulmán es muy complejo la primera reforma la han tenido en el siglo XIX con el así llamado el movimiento Nadal y el movimiento renacentista fracasó por razones históricas políticas no lo puedo explicar aquí pero fracasó ahora el problema es saber si la cuestión central que plantean estos países más allá del sistema democrático más allá de la democracia va a ser resuelta o no y de la resolución de la solución de esta cuestión depende el futuro de las revoluciones democráticas en el mundo árabe ¿cuál es esta cuestión? es la cuestión económica y social tenemos sociedades divididas entre un pueblo marginado y un pueblo integrado si la democracia permite la integración económica y social permite la extensión del sistema de movilidad social para todas las clases de la sociedad podremos apostar de que la democracia va probablemente a tener éxito en caso contrario si nuevos grupos y es posible se transforman en una nueva clase dirigente con una exclusión cada vez más importante de la población probablemente el sistema democrático estallará y unas reivindicaciones mucho más violentas se pueden desarrollar o sea la cuestión central detrás del sistema y termino con eso detrás de la democracia la democracia he dicho ha sido digamos un método un nuevo sistema pero ¿por qué? por una razón muy sencilla para defender sus intereses sociales ¿qué posibilidades tenían para hacerlo? tenían dos posibilidades o huir hacia el extranjero pero los europeos han cerrado las fronteras no se puede venir aquí incluso de vacaciones entonces se encuentran arrinconados ahí todo el mundo conoce la plaza de Tánger donde se ve España y cada día hay decenas y decenas de jóvenes que van ahí y miran a España y no tienen trabajo y dicen basta con estar al otro lado yo puedo hacer cualquier trabajo pero sé que encontraré trabajo pero no pueden salir y ocurre lo mismo en África subsahariana entonces no pueden salir queda otra opción es aceptar el sistema entrar en la economía informal la economía sumergida la corrupción o luchar con el riesgo de acabar en la cárcel en la cárcel ahora con la democracia podrán organizar partidos políticos sindicatos autónomos voy a contarle una historia muy interesante en una palabra los islamistas los salafistas de este movimiento neofascista intentó imponer en Tunis en el mes de febrero que las mujeres en algunas universidades las de la Manuba por ejemplo sean vestidas con la burka las mujeres tunecinas que han tenido y que tienen uno de los códigos de estatutos personales probablemente más progresistas del mundo mucho más que aquí mucho más dicen eso la burka nosotros nunca entonces hubo una batalla ¿qué ocurrió? los partidos políticos bueno los partidos laicos dijeron no podemos aceptar los islamistas moderados bueno ellos son un poco totalitarios vamos a ver cómo podemos educarlos y entró en la batalla un tercer actor muy sencillo el principal sindicato tunecino la UGT y la UGT dijo si no queréis prohibir eso nosotros nos ponemos en huelga una huelga en contra de los que quieren imponer una huelga en general en todo el país en contra de los que quieren imponer la burka en nuestro país y evidentemente a nivel político el secretario general de la UGT la Unión General de los Trabajadores tunecinos habló con el presidente con el primer ministro y dijeron o huelga o respecto de los derechos de las mujeres a los derechos de las mujeres y finalmente regener el que o sea todos los movimientos ahora están en la batalla utilizan el sistema democrático es una sociedad en movimiento con un proceso de creación permanente de la democracia de reproducción de la democracia es una democracia participativa yo no tengo mucha no soy optimista y no soy pero veo lo que está pasando y han desencadenado un proceso será muy muy difícil controlarlo vuelve la palabra ustedes ahora ya hasta el final faltaba más yo veo manos levantadas no podría precisar quién ha sido primero en el caso de que hubiese sido geopolítica me parece extraordinario y muy positivo seguramente que se pueda hablar con la propiedad con la que ha hablado y donde nos ha dicho cosas muy optimistas sin pronunciar dos palabras que son petróleo e israel ¿se puede hablar del cercano oriente sin pronunciar esas dos? está la pregunta ¿verdad? le digo iba a decir la traduzco la repito porque comprendo que tenga dificultad para entenderlo dice que agradece la exposición pero que esperaba más una exposición geopolítica que russoniana al estilo del contrato social porque de haber sido una exposición geopolítica debieran haber aparecido dos palabras que no han aparecido y que sin ellas no hay quien pueda entender la geopolítica del asunto petróleo e israel ¿he entendido bien? bueno supongo bien ¿es la última pregunta? la última pregunta no no espero que haya más es la última pregunta que han hecho yo lo sé pero yo lo que propongo ahora que son las nueve es que se reúnen todas las preguntas y contesto para terminar perfecto pues propone que quienes tienen levantada la mano puedan hacer las preguntas por lo menos para saber que querían y a ver como puede responder a todas por favor vayan pasando el micrófono y comprenderán que agradezca la brevedad porque es problema de tiempo hola muchas gracias por la gran conferencia doctor Nair y una cosa que me ha despertado me ha despertado la curiosidad ¿tiene que ver ese movimiento alahuí de Siria con la dinastía alahuíta de Marrocos? y luego pues gracias luego le digo yo todas seguidas pregunta si la dinastía alahuíta en Siria tiene que ver con la marroquí la relación marrocosía alguien más por favor porque he visto muchas manos yo venga pues vayan pasando el micrófono quiero saber el papel que ha tenido la mujer en la revolución árabe muchas gracias ¿qué papel ha tenido la mujer en las revoluciones árabes? por favor no esté en mi mano buenas tardes doctor Samir la pregunta es parecida un poco a la situación geopolítica y es si tal como ha dicho Samir se oye muy mal se oye muy mal pero si lo entiendo yo ya procuraré repetirlo por favor tal como mencionó el doctor Samir que si Estados Unidos para dominar Oriente Medio tuvieron que dominar Egipto en los años 70 a través de los acordos de Camp David actualmente el cambio en Egipto si este cambio será real y llegara a tocar los acordos de Camp David con Israel ¿cuál es la posición real de los Estados Unidos y de Europa en el proceso de cambio en Egipto y en el resto de la zona? ¿cuál es el papel real de Estados Unidos y de Europa en este proceso de cambio y si cree que llegarán a influir en el en el implemento o cambio de los acuerdos de Camp David? Por favor Sí, bueno muchas gracias doctor Nahir yo quería preguntarle una cosa es referente a que tuvimos hace un par de meses con nosotros a la señora Nadia Elfani entonces usted ha dicho que en Túnez hay hoy en día más democracia que aquí vamos a decir que en España sin embargo usted sabe que esta señora por el hecho de haberse declarado atea en su documental pues está amenazada de muerte y no puede volver a Túnez por el hecho de ser ateo y lo que me consta por otros compañeros yo pertenezco a una minoría religiosa y mis correligionarios actualmente en Túnez están en una situación de mayor peligro que anteriormente y al hilo de lo que usted estaba comentando de la huelga de la UGT con respecto a la ropa de las mujeres lo que me pregunto es si es un avance tener que pelear por algo que antes ni se planteaba tan siquiera es decir que ahora tienen que pelear por algo que antes ya tenían en ese sentido pues me gustaría saber tanto en el tema de las mujeres como de las minorías religiosas o gente que no es musulmana perfecto ¿ha entendido? le digo mire dice que ha hablado muy positivamente de la democracia en Argel pero que estos días está aquí me parece que es una cineasta autora una documentalista de nombre nadie el apellido no lo he podido coger que se ha visto perseguida y con dificultades para exponer su obra eso por un lado por otro ha hablado del episodio la anécdota del Burka pero ella se pregunta quien hace la intervención si realmente es un avance que hay ahora que pelearse por algo que antes ya estaba conseguido y entonces pregunta también desde el punto de vista de las minorías religiosas si realmente tienen los mismos derechos y si en conjunto se puede mantener esa digamos superior democracia argelina en Túnez ¿alguien más había pedido la palabra? me parece que ya bueno si una más y no podrá responder a más bueno buenas tardes sirve para descansar un poco que ha tenido que hacer mucho esfuerzo usted dígame a ver agradecerte por alguna de las claves que has puesto para todos has expuesto para todos nosotros yo creo que a mí me gustaría plantear un tema que hasta qué punto no hay una visión occidental que queremos hacer tabla rasa de todo es decir cuando hablamos de la revoluciones de primavera en los países árabes claro más o menos toda la terminología todas las exposiciones que has hecho desde el punto de vista de ubicarlo en Túnez a mí me cuadra mirando a Egipto pues también parece que va por la misma vía pero si empiezo a mirar a Libia yo creo que hay otra serie de claves alguna ya se ha apuntado aquí la palabra petróleo pero yo apuntaría incluso otras cosas más es decir es curioso que el banco central africano tenía sede en Libia el banco central africano contrariamente al Fondo Monetario Internacional o al Banco Mundial no cobraba intereses de los préstamos que hacía los países hasta qué punto este tipo de claves o incluso la misma intervención militar de la OTAN en Libia no supone una guerra imperialista de otro estilo y encima sin siquiera poner soldados vamos a decir en el terreno yo creo que es esas formas de actuar de Occidente cambiando las formas porque claro todavía no se nos ha quitado la imagen de Irak que ha supuesto la intervención en Irak o no hablemos de Afganistán pero solamente un pequeño apunte sobre Siria es decir aquí en los medios de comunicación nos asoman dos dos cuestiones está el régimen genocida no sé cuántos del gobierno actual y aparentemente hay una oposición armada que ha habido ahí pero resulta que la oposición que ha existido al régimen no es ni siquiera mentada en los medios de comunicación está absolutamente arrinconada por parte de todos es decir y hasta qué punto esa oposición al propio régimen no tiene la propia misma cara y no una revolución democrática en sus bueno en lo que quiere conseguir hasta ahí gracias de todas formas voy a simplificar la pregunta se pregunta si no se simplifica un poco el relato al hacer todas estas movidas en los diferentes países como muy homogéneas cuando son no sólo muy diferentes sino que en algún caso puede obedecer a intenciones contrarrevolucionarias por ejemplo menciona el caso el banco africano en Libia con 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 sede en Libia proporcionaba eh préstamos sin interés a diferentes países que podría por así decir haber suscitado un ataque para terminar con eso desde parte de las potencias no y luego menciona otros ejemplos pero básicamente el núcleo de su pregunta es si no hay especificidades tan importantes en los diferentes movimientos que unificarlos en una explicación general es falsearlo y ya me perdonarán que no tenemos tiempo para más preguntas no sé si él tendrá tiempo para responder Mariano ¿cuánto tiempo tengo? pues según la organización en principio tiene usted 12 minutos y 40 segundos me has robado los 40 segundos ya bien no podré contestar evidentemente a todas las las cuestiones lo que voy a hacer son voy a intentar contestar honestamente a todas y de manera telegráfica lo siento por a veces ser digamos un poco lacónico pero todas estas cuestiones me parecen muy importantes y lo digo sinceramente todas sin excepción no contestaré en el orden porque quisiera dar una coherencia teórica en mi problemática de análisis de eso entonces contestaré a partir de una visión digamos deductiva para que todo el mundo entienda el argumento primero las cuestiones de fondo no se puede comparar los alahuitas sirios con el régimen alahuita en Marruecos los alahuitas en unas palabras lo siento sirios es una secta religiosa pequeña secta religiosa que ha sido siempre dominada en la historia de esa región antes de la existencia digamos del Líbano y de Siria como estado incluso en la época del dominio del imperio otomán tenían problemas digamos como minoría es una secta cuya característica religiosa es el ecleticismo religioso son chiitas mayoritariamente o sea comparten con los iraníes la misma visión de la religión musulmana consideran que Ali era el verdadero sucesor del profeta Mohammed y no lo que ocurrió después de la muerte después de la muerte de Mahoma segundo es una secta que se ha abierto a otras religiones al sunismo islámico pero también al cristianismo y es una secta que intelectualmente tiene ritos secretos es una tribu con ritos secretos y el jefe de la secta es desconocido hasta la fecha tienen un sistema de erección del jefe sabemos que el asad el general el asad el padre y el el hijos es el jefe político pero el jefe religioso nadie lo conoce es un sistema muy 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 secreto y muy particular y son minoritarios y con el golpe de estado en 1968 70 del padre asad general en el ejército sirio han tomado el control de siria que es un país mayoritariamente al 90% de sunitas o sea una otra concepción una otra rama dentro del islam este este sistema entonces es mucho más tiene mucho más digamos puntos en común con los iraníes que con los marroquíes marruecos es diferente porque marruecos se dice que el rey desciende es un desciendimiento digamos a través de la familia del sheriff de jordania de otra rama familiar del profeta pero no hay chiitas en marruecos hay no hay unos hay unos por ejemplo el gran historiador uno de los más extraordinarios historiadores del mundo árabe un intelectual excepcionalmente excepcional abdel al-arwi que es un gran pensador es un chiita pero si cuentan digamos con los dedos de la mano son sunitas los alawitas el régimen alawita marroquí es sunita lo digo rápidamente lo siento para todos los que no quieren participar ni asistir a un curso de diferencialismo religioso pero lo digo rápidamente ahora segunda cuestión importante a mi parecer la situación en yo nunca he dicho nunca salvo si soy salvo si soy ventriloco pero nunca he dicho que la democracia en Argeria funciona bien nunca no considero que el régimen argerino me he debido equivocar yo quería decir en Túnez perdón perdón he debido cometer yo el error o sea lo de la burka y eso usted había hecho un elogio de la democracia en Túnez yo he debido decir Argeria yo creo que la democracia es Túnez bueno yo creo que la democracia existe en Túnez pero precisamente por ser una democracia está siempre en peligro y hay siempre luchas y eso es lo que define la democracia la democracia no es un sistema en el que tenemos todo y hay que dejar las cosas van a experimentar lo que es la democracia van a experimentar que la democracia es una batalla permanente tanto como hoy en día en España los despedidos de su empleo los excluidos tienen que experimentar a través del sistema democrático la defensa de sus intereses y si quieren defender sus intereses tienen que movilizarse eso es absolutamente esencial la historia de esa sociedad no depende de una trascendencia ni de una digamos de un regalo de Dios depende de lo que la gente puede imponer y hace de su vida la democracia es un sistema siempre en peligro una batalla permanente para la igualdad y para la justicia y efectivamente tanto en Túnez como en Egipto como en todos los países siempre habrá movimientos reaccionarios movimientos conservadores movimientos antidemocráticos siempre y tendrán que luchar eso es nuestra condición común nosotros en Francia tenemos que luchar de manera permanente en contra del open en contra de la extrema derecha xenófoba nacionalista lo que no significa que la democracia no existe en Francia sistema democrático es un sistema digamos de lucha permanente otra cuestión y me parece que es una cuestión importante efectivamente en el régimen presidente en Túnez en este caso había respecto digamos a las minorías había una actitud policiaca muy dura en contra de los islamistas y en contra de los que intentaban utilizar de los que intentaban utilizar perdón de los que intentaban utilizar digamos su posición dominante para oprimir a las minorías actualmente la situación no ha cambiado se ha vuelto diferente y eso esa cuestión me permite desarrollar otro elemento que no he podido y no podía explicar todo tenemos que entender que la democracia ha permitido que todo absolutamente todo lo que ha sido tapado durante siglos y sobre todo desde la independencia absolutamente todo salga a la superficie de la sociedad ahora todos claramente saben quiénes son los salafistas que hay un movimiento salafista neofascista importante saben que hay minorías religiosas saben que hay etnias en Túnez por ejemplo hay y no quiero entrar en ustedes una batalla terrible en el sur del país en la región de Gaza entre tribus que se compartían bajo el dominio de Ben Ali que se compartían los puestos en una de las más importantes empresas del país una empresa de 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 minas de minas y se compartían el trabajo según un equilibrio tribal ahora con la democracia los que no pertenecen a esas tribus dicen pero nosotros también queremos trabajar ahí ellos trabajan porque pertenecen a esas tribus y hemos visto unas batallas tribales muy importantes entre ellos tribales el tribalismo era escondido ahora está ahí y tenéis que verlo y tenéis que afrontarlo yo prefiero en Francia un movimiento lipenista organizado en partido político y lo veo y sé dónde está y lo escucho que tener un partido lipenista escondido y que mata a la gente como hacían en los años 70 que organizaba terrorismo y mataba a los inmigrantes en la calle asesinando a la gente yo prefiero y es exactamente lo que está ocurriendo el islam si quieren solucionar el problema del islam problema digamos de la relación entre la religión y el estado y el estado la única manera de solucionar es una solución democrática no podemos solucionar ese problema con las armas lo intentó en Turquía en Turquía Mustafa Kamel Atatürk en 1923 ha impuesto un régimen laico por la fuerza mira lo que es la situación en Turquía ahora el gobierno no es un gobierno islamista por la fuerza no se puede solucionar los problemas no es una buena solución toda la experiencia lo demuestra absolutamente toda la historia de la humanidad la única manera de solucionar los problemas es ponerlos sobre la mesa y hablar de estos problemas y no imponer por la fuerza una orientación y eso es el sistema es la democracia ahora evidentemente tendrán que afrontar muchos problemas en Argeria en Marruecos no en Túnez porque casi no existen pero en Egipto en Siria tendrán que afrontar el problema de los bereberes de los derechos y es la única solución será una solución democrática y no impuesta el problema respecto a la existencia de 10 millones de cristianos en Egipto mismos derechos cristianos en en Siria etcétera más vale resolver estos problemas por lo menos se puede hablar ahora de estos problemas antes cuando se hablaba de estos problemas les acusaban de traidores a la nación o de querer fomentar aprovecho a beneficio de los estados occidentales luchas internas en contra de la idea de una nación homogénea una nación perfecta más vale y es la democracia es lo que está ocurriendo otro problema importante el papel de las mujeres sí han tenido un papel clave sobre todo en Túnez y han tenido ese papel no solamente durante la revolución sino antes eso es muy importante y ahora entramos en las condiciones específicas digamos de la revolución todo el movimiento de lucha a favor de los derechos humanos de defensa de los encarcelados de lucha en contra de las torturas en las cárceles de Ben Ali ha sido dirigido por abogadas mujeres prácticamente todo las presidentas de todas las asociaciones civiles eran mujeres ¿por qué en Túnez? porque evidentemente es el país en el que las mujeres tienen han tenido un contrat han tenido un han tenido un estatuto de mucho más emancipado que en todos los otros países en Egipto las mujeres no jugaron un papel tan importante como en Túnez y hasta la fecha uno de los grupos digamos políticos más movilizados en Túnez es el grupo de las mujeres que actúan como políticos que actúan pero también que actúan como mujeres que plantean siempre el problema de reconocimiento de los derechos del género mujer y eso es un elemento importante nadie se puede atrever en decir que han dirigido el proceso revolucionario pero han jugado un papel absolutamente clave tanto como lo hicieron en la lucha en contra de la colonización se sabe que durante la colonización la guerra de Algeria las mujeres han jugado un papel absolutamente esencial basta con ver películas como la batalla de Alger etc. para entenderlo pero los que conocen la historia saben el papel de las mujeres tenemos que salir tenemos que dejar sé que no es su punto de vista por supuesto pero hablo en general el prejuicio generalizado es son sociedades terroristas son sociedades islámicas o sociedades atrasadas en las que las mujeres son aplastadas etc. no no y no son sociedades muy modernas sociedades en las que las mujeres luchan en las que la diferencia no es una diferencia de género sino a menudo una diferencia de estatuto social evidentemente las mujeres de los campos las mujeres pobres las mujeres sin educación padecen mucho más la dominación pero las mujeres de las capas medias de las mujeres digamos del sector moderno tienen tantos poderes como los hombres hay una batalla ahora como ayer hubo una batalla en contra de los islamistas que quieren imponer el derecho musulmán estoy personalmente convencido que eso no va a funcionar no va a funcionar porque va en contra de esa mundialidad va en contra de todo lo que he explicado vinculado al sistema mundial ahora la dimensión digamos mucho más geopolítica y termino con eso diría que evidentemente no podemos considerar que la revolución en Egipto en Túnez es la misma que todas las sociedades árabes son las mismas he dicho empezando que lo que me interesa es definir los rasgos comunes y explicar las causas de fondo estado absolutista sociedad sociedad autónoma sociedades excluidas autonomización de las sociedades diferenciación dentro de las sociedades papel de los jóvenes papel de la mundialización son los conceptos que pueden construir el paradigma ayudarnos a construir un paradigma de interpretación de lo que ha ocurrido en todos estos países no son homogéneas por supuesto que no son mujeres pero son homogéneas porque todas absolutamente todas bajaron en la calle y fueron en la calle después de lo que ocurrió en Túnez eso es la homogénea porque compartían la misma situación dominación de estados absolutistas ahora si uno quiere hacer el análisis de lo que ocurrió en un país en particular lo puede hacer y puede demostrar que en cada país la situación yo por ejemplo cuando porque estaba en Túnez cuando empezó la revolución tomaba notas y después mi editor me dijo tienes que escribir un libro porque hablé con él por teléfono etc tienes que escribir un libro yo vacié escribir un libro sobre todas estas revoluciones o sobre Túnez bueno las características comunes lo puedo explicar en un capítulo y después escribí el libro sobre Túnez la lección túnezina o sea por qué en Túnez estalló la revolución explicando tanto las características globales como el caso específico de Túnez y en este libro hay un análisis del poder mafioso del sistema tribal del papel digamos de la de la sucesión etc hay muchas cosas típicamente tunecinas yo no soy tunecino pero estudié de manera específica esa situación entonces digo que lo que nos interesa son las características globales evidentemente en países como Libia o como digamos Siria las condiciones son totalmente diferentes de Túnez o de Marruecos o de Egipto Siria y Libia plantean un problema de carácter a la vez geopolítico y nacional el carácter nacional es una guerra civil provocada por los poderes o sea por el régimen de Assad y de Gaddafi en contra de una demanda democrática de la sociedad ahora estamos en la guerra en Libia se solucionó el problema con la intervención de los estados occidentales y la aceptación no solamente de Estados Unidos sino de Rusia y de China en el Consejo de Seguridad ¿por qué? por una razón muy sencilla es que se experimentó una situación absolutamente única en la historia de estos países un régimen de Gaddafi teniendo entre sus manos aviones tanques y que en vez de enviar su policía para permitir las manifestaciones controlar estas manifestaciones dar el derecho a la gente de tener partidos políticos y defender en vez de hacer eso inmediatamente 15 días después del estadio bombardeó con sus aviones con sus tanques poblaciones civiles matando a centenares y centenares de gente la conciencia mundial frente a esa cosa increíble un estado un jefe de estado lo que está haciendo ahora Assad utilizando su aviación para bombardear su pueblo la conciencia civil mundial dijo eso es impensable el argumento geopolítico ha sido prácticamente desplazado en un argumento en una decisión moral no era para dominar a Egipto no a Libia el problema era salvar esa gente o permitir a Gaddafi tanto como hoy lo hace Assad permitir que utiliza su aviación para destrozar y Gaddafi lo hizo a una esquela mucho más importante que lo que está haciendo ahora Assad porque todos los días sus aviones hasta 4.000 salidas bombardean a las poblaciones la conciencia moral mundial dijo eso no lo podemos aceptar planteo una cuestión evidentemente no es comparable pero cuál es la diferencia entre yo siempre he luchado en contra de la posición de los Estados Unidos en el mundo árabe yo luché en contra de la guerra de Irak apoyé prácticamente todos los movimientos frente a las estrategias de dominación occidentales frente al mundo árabe siempre cuál sería la reacción no hay intereses geopolíticos no vamos a entrar en ello porque eso tenemos interés mi posición es una posición en este sentido moral no me importa que sean los rusos u los americanos han decidido no destrozaron en el sentido poner fin digamos a eso el problema es después es que la resolución 1773 decía control del cielo evitar que el ejército de Gaddafi aplaste la resistencia pero en el suelo no entramos evidentemente muy rápidamente se vio que también en el suelo no había posibilidad para las fuerzas de competir con los tanques y ahí empezó el problema ahí empezó el problema las potencias exteriores las potencias con el acuerdo de los rusos aunque los rusos después dijeron que no empezaron a bombardear en el terreno y mandaron incluso asesor mandaron incluso soldados disfrazados de expertos como lo hacen ahora en Irán donde sabemos que hay milares y milares de militares occidentales en Irán disfrazados de expertos lo sabemos todo el mundo lo sabe entonces empezaron y ahí volvieron los intereses geopolíticos los intereses geopolíticos los franceses los alemanes los ingleses cuando los ingleses vieron que Sarkozy empezara inmediatamente si fueron ahí porque no querían los franceses solos ahí problema del petróleo como lo ha dicho nuestro amigo tenemos los ingleses los franceses están nosotros también no han olvidado la elección de Irak con Saddam Hussein entonces tenemos que estar ahí y ahora que bueno ahora estamos en el instituto en Libia en el que evidentemente hay una situación de inestabilidad de guerra civil larvada sin verdaderamente solución termino sin verdaderamente solución y con una intervención cada vez más importante Siria y termino con eso Siria el tema es mucho más complejo diría únicamente una palabra de Siria ahora el problema de Siria no es un problema sirio los sirios no pueden solucionar su situación el problema está entre manos de los rusos y de los americanos Estados Unidos apoya a Arabia Saudí Arabia Saudí quiere acabar con el régimen sirio y quiere acabar con el régimen sirio no porque defiende como le dice a los sunitas sino porque el régimen sirio es aliado de Irán el único aliado de Irán y sabe que si derroca ese poder Irán se va a debilitar los rusos no quieren un debilitamiento de Irán y no quieren un debilitamiento también de su único aliado en la región Siria es tienen ahí es el único país en el que la en el que la flota rusa pueda ir hay un puerto ruso que es un puerto sirio que es casi un puerto ruso entonces ahí vemos los intereses geopolíticos creo que en junio cuando se van a encontrar Obama y Putin tendremos probablemente una orientación sobre el futuro del país lo que sí es seguro es que a corto o a medio plazo pero creo que a corto plazo se acabó la dominación de los Assad en Siria eso está seguro y termino diciendo únicamente una palabra solo una palabra me disculpo por no haber podido contestar a todas las cuestiones pero me ha gustado muchísimo muchísimo lo de Rousseau y lo de la geopolítica ojalá ojalá que la política se transforme en discusiones en torno de las magníficas ideas de Rousseau y no de los intereses sordidos cínicos de los estados todos somos conscientes de que ahí se está jugando una partida muy compleja pero recuerdo solo una cosa si Israel si el petróleo sí pero ni Israel ni el petróleo ni Israel ni el petróleo explican lo que ha ocurrido porque la revolución ocurrió en dos países Túnez que no tiene petróleo y que es casi un aliado de Israel se ha demostrado ahora que Ben Ali trabajaba con los servicios secretos y tenía relaciones muy estrechas con los servicios secretos israelíes y Egipto que era el principal aliado de Israel en el mundo árabe los israelíes tanto como los europeos fueron sorprendidos y durante meses no sabían qué decir entonces el problema estratégico es un problema de largo digamos alcance es un problema de muy 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 importante entre Israel y el mundo árabe pero esas revoluciones han demostrado que más allá de estos problemas lo que cuenta para la gente en todos estos países tanto como para nosotros aquí es poder crear condiciones de vidas dignas dignas en las que nuestros diferencias nuestros intereses diferentes puedan institucionalizarse y solucionarse a través del diálogo a través de la competición política y no bajo el reino de poderes dictatoriales muchísimas gracias 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 a ustedes también buenas noches gracias 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 gracias